¡Ey, Llego! Prepárese a ver cómo se trepan a la vereda. Muerde la vereda. La moto va por la pista, no por la... Disculpa, disculpa. Como si fuera una pista. Esquivan a la gente. Estamos en la vereda. Sí, ya me estoy metiendo. ¡Qué no! Hacen lo que les da su gana. Y todo en las narices de la policía. ¡Está la moto en la vereda! En la cara de la efectiva. La moto en la vereda. Señor peatón, mejor camine por la pista y apúntele la placa a estos motociclistas caraduras. Te bajaste a la pista en una. Todo el mundo maneja el vehículo como le da la gana. Se llevo un pedazo. La moto, medio de transporte ligero que al tener dos llantas le permite aquí en la maneja mayor libertad para conducir. Pero si se maneja con imprudencia, es la manera más rápida de encontrar el camino hacia la muerte. Solo en Lima se calcula que circulan medio millón de motos. Pero la mayoría de estos motociclistas han impuesto sus propias reglas, sus propias leyes. Manejan por el lado que no deben, serpentean, esquivan carros y ponen en riesgo la vida de los peatones al subirse a la vereda. ¿Por qué por la vereda? Disculpe, disculpe. Imagínense a las personas caminando así por la pista. Lo mismo hacen las motos, pero en la vereda. Y esta moto se acaba de bajar a la pista. Venía por la vereda. Y agarra la vereda como atajo. Esto está prohibido. Te bajaste a la pista en una. Uy. Se llevó un pedazo del carro. Vía expresa, subida a Aramburú, hora punta, congestión vehicular. Los autos no avanzan. Y ahí comienza la jarana. Los motociclistas hacen la del vivo y convierten el espacio peatonal en una ampliación de pistas. Seguimos caminando por la vereda donde me llevan los pies, así como usted, peatón. Y detrás viene una moto, no por la pista, sino por la vereda. El marco pregunta, ¿por qué por la vereda? La vereda es para el peatón. ¿Por qué por la vereda? Porque mira cómo está el tráfico, mano. Es estresante. Tenemos tantos documentos que repartir que el tiempo nos gana. Cuando nosotros nos subimos a la vereda, lo hacemos con cuidado también. ¿Qué cosa crees que me digan a mí si yo ahorita me puedo caminar por medio de la vida? ¿Qué cosa crees que me grite? Estás loco. ¡Horrible! Si usted o yo osamos caminar por la vereda, los reyes de la moto te piden que te muevas, que les dejes el camino libre para avanzar. Otros al ver la cámara apelan a la criollada, se bajan de sus motos y así intentan pasar piola. ¿Qué tal, hermano? ¿Por qué por la vereda? ¡Placo! Y es que el mismo casco que le sirve de protección también le sirve para taparse el rostro y así cometer este tipo de faltas. Ah, y encima se molestan. ¿Cuánto me meto por la piscina? ¿La vereda es como un atajo? ¿Sirve de atajo? No por el tráfico, ¿no? ¿Cuánto crees que te cae por ahí por la vereda? Amigo motociclista, si no sabías que esto es una grave falta, apúntala para tu libro. Señor Quispecandia, ilumínelos. Es una infracción grave que tiene una multa por supuesto de 320 soles y acumula 20 puntos para su licencia de conducir. Debe circular en forma ordenada por el lado derecho y siempre por la calzada, jamás por la vereda. Don Luis, en la vereda. ¡Hermano! ¿La moto por dónde va? ¿Por la pista o por la vereda? Por la pista. ¿Tú vienes por la vereda? ¿Por dónde he subido? ¿Ah? ¿Dónde he subido? ¿Ahí? Con el más absoluto cinismo me pregunta, ¿así que por dónde he subido? Bueno, señor motorizado, por si te quedó la duda, acá te lo repetimos para que lo grabes. ¿Está abajo? ¿Tú vienes por la vereda? ¿Por dónde he subido? ¿Ah? ¿Dónde he subido? Ahí es una anarquía total. Todo el mundo maneja el vehículo como le da la gana. Y como les da la gana, también estacionan y parquean sus motos en plena vereda. Otra falta que ya se ha hecho en la costumbre. Moto del lado izquierdo, moto del lado derecho. Hermano, antes de que te vayas. Estamos en la vereda. Estamos en la vereda. Sí, ya no estoy en la vereda. Moto del lado derecho, moto del... Nos preguntamos, ¿y los operativos policiales para sancionar estas escandalosas faltas brillan por su ausencia? Faltas que se realizan en las narices de los efectivos. La mayoría de motos van por la vereda. Suben a la vereda. Está prohibido, sí, por la vía expresa. Pero desde acá se les puede ver. A algunos de ustedes les ha llamado la atención porque todas van por la vereda. ¿Por aquí? Si la efectiva no los ve, entonces le pasamos la voz. ¡Ahí está la moto en la vereda! No hace caso, mire, está en la vereda. Dice que no. ¡Mire la moto por la vereda! ¡Mire, da! En la cara. En la cara de la efectiva. La moto en la vereda. Ver a las motos circular por donde caminamos es una cosa de locos que pone en riesgo la vida de los transeúntes. Pero lo peor de todo es que como muchas faltas que se cometen en el Perú, es tomada como un vacilón. ¿Por qué por la vereda? ¡Tiene llantas! Estoy apurado. ¿No sabes de cuánto es la multa? Ah, no. ¿Puedes mandar un saludo a mi hermano? ¡Pizza, pizza, pizza! ¡Pizza, pizza!